Por una situación que hace mucho que viene haciendo ruido, sobre la cual se han referido las autoridades en varias ocasiones, son las aguas del río Masacre, un canal que se construyen los haitianos para desviar el agua del Masacre hacia su territorio. Hubo una decisión del gobierno dominicano de cerrar y ratificaba el presidente Luis Abinader que el cierre se mantiene. Para mañana está convocado el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Nacional, en la Casa de la Presidencia, se va a estar desarrollando ese Consejo de Seguridad Nacional y el tema a tratar es el tema Haití. La convocatoria que la ha hecho Homero Figueroa, que es el vocero de la Presidencia, director de Estrategia Gubernamental, es para las 9 de la mañana en el Palacio de la Policía, no en la Casa de Gobierno, en el Palacio de la Policía. Ahí es donde mañana, lunes también, desde hace un buen tiempo, pues se está llevando a cabo la reunión con el alto mando del presidente Luis Abinader y mañana el tema único en agenda es el tema Haití. Dice que el presidente presidirá personalmente la reunión que tendrá como único punto de agenda la situación en la frontera con Haití y el seguimiento a las acciones implementadas para abordarla. Entre los convocados está el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasquez Martínez, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, altos mandos militares, también el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia y otros funcionarios de alto rango. Y destaca la presidencia en la convocatoria que esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional subraya el compromiso del gobierno de la República Dominicana con la defensa de la soberanía, a la soberanía, a la seguridad nacional. El presidente Abinader y su equipo de seguridad abordarán de manera exhaustiva la situación en Haití y coordinarán acciones necesarias para proteger los intereses de la nación. Vamos a ver, a propósito del tema, un reporte que nos preparó nuestro compañero Nino Germán Pérez. Suspendan totalmente los trabajos del canal. El efímero cierre de la frontera por Dajabón sorprendió a dominicanos y haitianos, pero fueron tan inteligentes los vecinos que respondieron a las exigencias del gobierno dominicano para seguir pasando el masacre a pie. La decisión del Poder Ejecutivo de cerrar la franja limítrofe puede ser vista como una medida politiquera, pero nada más alejado de la verdad, ya que se trata de poner orden debido al incremento de la delincuencia y el desafío de haitianos de seguir construyendo el canal que desviaría las aguas del río Masacre. Que lo suspendan, que si ellos entienden prudente, bueno pues debe darse una mesa de diálogo como toda nación resolver cualquier situación, pero que suspendan inmediatamente la construcción de lo que vienen ejecutando porque lo están haciendo de una manera unilateral y violando todas las leyes y convenios, los convenios que existen, verdad, tanto el de 1929, el de 1935 y también el del 36. Y lo único que hacemos es un llamado vehemente a las autoridades haitianas, que detengan esa agresión a la madre naturaleza y de una vez el mercado binacional que hoy fue interrumpido será restablecido. Sabemos que los productores pueden ser afectados y es justamente por esa situación que hemos estado reuniéndonos, porque el gobierno dominicano tiene mucha facilidad y tiene mucho interés de que nuestro país no tenga ningún tipo de problema con las fuentes a cruceración. Como República Dominicana y Haití son un matrimonio sin divorcio, según dicen, el 98% de las mercancías y alimentos que recibe el vecino país provienen de esta República Dominicana. Mira, esto nos ha tomado sorpresivamente con los productos que nosotros ocasionalmente transportamos hacia Haití del lado dominicano. En este momento nosotros tenemos alrededor de 25 patanas de cemento en el área de Dajabón y otros productos de la construcción que debimos de haber entregado ya esta semana. La situación, usted sabe que por lo menos estos son dos países amigos de intercambio. Entonces cuando hay este tipo de inconvenientes, usted sabe que afecta porque ya lamentable el caso, dependemos uno del otro. El presidente Luis Abinader, desde el primer día que llegó a la mansión presidencial, ha tenido un discurso coherente ante la comunidad internacional de que República Dominicana no puede seguir sufriendo las consecuencias del desorden y la inestabilidad social que vive Haití. Sin embargo, el cierre de la frontera no es una decisión que vaya a resolver el problema a corto, mediano y largo plazo. Y la frontera no puede estar cerrada por mucho tiempo, ya que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana. El presidente Díaz que mandó a cerrar la frontera, ¿qué frontera? Nosotros tenemos frontera, hay lo que hay una línea imaginaria abierta que todo el mundo entra y casi siempre en complicidad con las autoridades. ¿Por qué no tomaron medidas? Esas son las cosas que el gobierno ha seguido mintiéndole al país y haciendo compras, haciendo un muro que al final no viene a resolver ningún problema. La frontera en este momento está en peligro. La República Dominicana, estamos recibiendo una invasión silente de los haitianos y el gobierno lamentablemente no está haciendo absolutamente nada al respecto. La balanza comercial entre República Dominicana y Haití es de casi 700 millones de dólares al mes, según las estadísticas del Banco Central, ya que el 98% de lo que se vende y se compra en el vecino país sale desde República Dominicana. Pero el desafío de bandas criminales que mataron toda una familia en Dajabón y la continuación de la construcción del canal que desviaría las aguas del masacre, no le han dejado más camino al gobierno que adoptar medidas dolorosas como el sello de la frontera. Para Proceso, Nino Germán Pérez. 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 ¡Gracias!